En el barrio Batalla Georgias del Sur, un grupo de vecinos está solicitando al gobierno que se active este centro de salud nivel 2. Aseguran que es una gran obra con mucho espacio y que sería un lugar indicado para un funcionamiento de guardia 24 horas. Ellos aseguran que esto descomprimiría mucho los viajes constantes del servicio de ambulancia que hace desde la margen sur hasta la guardia del hospital central. Hoy actualmente, por lo que vemos nosotros, se están realizando hisopados en el lugar. Se están realizando hisopados. Tenemos comentarios de vecinos que han venido al lugar y no están con las condiciones adecuadas dentro del lugar. Eso es aparte, ¿no? Pero al contrario, nosotros tenemos en las salidas recreativas, tenemos chicos que salen a jugar acá al lugar y el lugar tampoco es desinfectado. Y tampoco te dan información que el lugar se usa para hisopados, ¿entendés? Entonces, ese es el reclamo que hacemos entre todos los vecinos para que se tome esa necesidad de urgencia que es enfocarse a la salud para que tengamos atención, tengamos un centro de urgencia, tengamos la ambulancia de primeros auxilios, ¿no es cierto? Para los 40.000 habitantes que vivimos acá en la margen. La Margen Sur, ¿no tiene por hoy una ambulancia fija, un servicio 24 horas? Mirá, supuestamente lo que nos comentaron a la mayoría... Yo soy un vecino comprometido con el barrio, ¿no es cierto? Y converso con los otros referentes y presidentes, ¿no? Los que nos comentaron que la ambulancia, según gobierno, ¿no es cierto? La ambulancia está destinada al lugar. Y nosotros tenemos vecinos, por ejemplo, vecinos que están acá, que te pueden asegurar que la ambulancia, vos pasás en cualquier momento y no está. No sé dónde está destinada la ambulancia. Pero no puede ser que, por ejemplo, vos necesitas, tenés una urgencia inmediata, ¿no es cierto? Tenés que llamar al 101, a la policía, acuden al lugar y ellos hacen un proceso de verificación si es necesario que la ambulancia venga del hospital Río Grande. Bien, así que todo el barrio hoy por hoy no tiene una ambulancia fija acá, toda la margen sur. No, no, por hoy no, por hoy no. Por eso eso es lo que se le pide al gobernador y se le pide a la ministra que se enfoque en esto. Que está perfecto la ampliación que van a hacer, está todo perfecto. Pero si tenemos un centro de salud ya construido, ¿no es cierto? Solamente necesita equipamiento y personal. Eso es lo único que necesita. No, 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 no.